Ya casi todos están listos, solo faltas tú. En los módulos del IFE tenemos credenciales que fueron solicitadas y que aún no se recogen. Si tramitaste tu credencial y no has ido por ella, recógela ya. México cuenta contigo para que tú puedas contar con el México que quieres. Instituto Federal Electoral, IFE. Gracias.